Bienvenida al Club de Bienestar. Como sabes, este es un espacio creado por la Fundación Amir, donde con cada episodio intentamos trazar un camino que nos haga una vida mucho más saludable y, desde luego, también equilibrada. Intentamos abordar temas que consideramos cruciales y de importancia hoy en día, que puedan ayudarnos a cuidar nuestra salud física y también nuestra salud mental. Siempre intentamos tener un experto, en este caso tu persona, que nos comparta consejos, que nos comparta su experiencia y que, desde luego, nos motive y nos lleve a conversaciones inspiradoras. Desde luego, el objetivo siempre es mejorar nuestro bienestar, el de todos nuestros oyentes, y encontrar un momento de paz y reflexión que, a veces, en nuestro día a día, no es tan sencillo ni tan fácil. Así que, es verdad que hoy vamos a abordar un tema que yo creo que es muy importante y crucial para muchos de nosotros, que es la ansiedad que experimentan los nuevos padres. Entonces, suele ser una etapa en la vida en la que hay cambios abrumadores. Ya nos contarás tú más en profundidad y es normal sentirse ansioso. Así que, muchas gracias en este episodio por ayudarnos a navegar por estas aguas turbulentas. Así que, Susana, Susana Salmerón, que es enfermera de urgencias pediátricas en el Hospital 2 de Octubre y, además, es coordinadora y profesora de AMIR. Así que, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mari José. Y, sobre todo, daros las gracias a la Fundación AMIR y por darme a mí la oportunidad de estar aquí con vosotros. Me parece una iniciativa muy buena y, sobre todo, muy recomendable para nuestros oyentes y, sobre todo, para aquellos que no son profesionales y puedan, un poco, en el día a día, poder llevar a cabo ciertos momentos o ciertas circunstancias que pueden parecernos irracionales o difíciles, pero que, además, están presentes y que podemos, a lo mejor, ayudarles a darles un empujoncito a mejorarlos y, sobre todo, para nuestra salud mental y para la de ellos también, que es importante la relación multidisciplinar, ¿no?, en ese sentido. Claro, Susana. Ansiedad. Ansiedad en este contexto de maternidad y en este contexto de paternidad. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Porque, seguramente, yo la primera, me es difícil entenderlo y entiendo que para mucha gente también ponerle nombre y apellidos, ¿no? Es complicado porque, bueno, la ansiedad como tal, como definición, sobre todo, ansiedad en unos padres, unos padres que acaban de iniciarse en este mundo tanto de la maternidad como de la paternidad, pues se puede, a lo mejor, relacionar con miedo, con preocupación excesiva, incluso, a veces, con aprensión, pero que puede ser normal dentro de lo que cabe en todo el proceso y el desarrollo de lo que es el ser padres, ¿no? Sobre todo, nos centramos en etapas ya más iniciales, en la etapa del embarazo. O sea, en el momento que nosotros nos enteramos que estamos embarazados, ¿no?, que voy a tener un bebé, ya empieza ahí esa ansiedad y esa preocupación. ¿Pues por qué? Pues por el desarrollo del feto, si todo va a salir bien. En el momento que llega la semana 12, que me dicen que el feto tiene un desarrollo normal y está libre de cromosomopatías, por ejemplo, ¿no? En la semana 20, que ya nos dicen realmente si hay alguna malformación. Luego ya llega el proceso del tercer trimestre, ¿cómo va a ser el parto? La preocupación que nos puede surgir en el momento del parto. ¿El niño va a estar bien? ¿Yo voy a estar bien? ¿Cómo va a suceder? Porque a veces también la inexperiencia o el no saber nos puede provocar ansiedad. Una vez que el niño nace, estamos en el posparto, una etapa complicada. Es una etapa complicada tanto para la pareja como para la madre, porque además va acompañado todos los procesos hormonales, anatomos fisiológicos que acompañan el posparto. A nivel emocional también es una etapa dura, donde además tenemos una nueva presencia en el hogar, que es nuestro hijo, que es una persona desconocida. Nosotros no le conocemos, hemos pasado nueve meses con él, pero está ahí ya presente. Y eso también, pues un bebé nunca viene con un manual de instrucciones y eso puede provocar mucha ansiedad a los padres. Pasamos la etapa del neonato, la etapa del lactante, el posparto, llegamos a la crianza, a la etapa infantil, el colegio, preocupaciones. Bueno, pues la ansiedad de decir mi hijo se va a interrelacionar bien con los otros niños, las compañías, el que va a suceder después, también el rendimiento escolar, en la adolescencia, cuando empiezan a descubrir mundo, la preocupación, en la etapa adulta, al final siempre el ser padres va a ir acompañado de un proceso normal de miedos y preocupación. El problema está cuando esa preocupación o esa ansiedad se hacen mucho más crecientes y ahí sí que ya podemos encontrar un problema asociado, que es cuando ya esa preocupación, esos nervios, nos interfiere en nuestro papel como padres y nos dificulta ese rol parenteral. Y cómo podemos identificar los signos o las señales de que podemos estar experimentando ansiedad y no sólo el estrés típico por la paternidad, si el concepto de estrés típico es adecuado. Exactamente. Pues aparte de lo que os comentaba, de que esa ansiedad va a estar presente y esos sentimientos de miedo y preocupación van a estar instaurados de una manera normal, pues también hay signos de alerta o signos de alarma que nos pueden llamar atención. Sobre todo en las fases, yo creo que son más preocupantes en las fases más iniciales, cuando tenemos al bebé pequeño en casa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué signos y síntomas nos pueden hacer llamar atención? Pues la preocupación excesiva. Está bien preocuparse y es normal, pero una preocupación excesiva al final nos va a llevar al estar todo el rato pendientes, dándole vueltas a la cabeza, que además eso va a desembocar en estar mucho más irritables. Un nerviosismo que va a estar completamente establecido de una manera constante, que va a hacer que tengamos dificultades a la hora de socializar o a la hora incluso de interrelacionarnos con nuestra pareja y con el vínculo con nuestro hijo. Y yo creo que eso también nos puede llamar la atención. Problemas del sueño. Muchas veces la ansiedad cuando ya se vuelve preocupante porque podemos tener problemas de no conciliar el sueño, de estar mucho más nerviosos. Eso hace que además del agotamiento que tiene el estar con un bebé en casa, que no duermes porque estás a 10 horas, se vuelva mucho más difícil cuando encima no conciliamos el sueño, estamos más nerviosos, más inestables, que además pueden somatizar en síntomas físicos. Pues encontrarnos con presión en el pecho, palpitaciones, sudores o dolores gastrointestinales que no están justificados o que no están ligados a patologías médicas y que no tenemos una explicación del porqué, pueden ser signos que nos puedan decir oye, a mí esta ansiedad ya se me está complicando un poco más. También situaciones de evitación. Es decir, yo tengo una situación en la que me genera mucho estrés con el bebé, la intento evitar para que no me produzca toda esa sensación. Pues al final esas evitaciones pueden también comprometer la crianza normal de un niño, del desarrollo normal o incluso también los cambios de apetito. Pues tanto por exceso como por defecto pueden ser signos que nos pueden llamar la atención, al igual que la dificultad para concentrarnos. Muchas veces cuando estamos muy ansiosos o estamos muy nerviosos, el no poder concentrarnos en lo que estamos haciendo nos puede dificultar en tomar decisiones con nuestros hijos o que esas decisiones no sean completamente correctas. Y luego ya digamos como el signo o síntoma que ya puede ser una, como el desembocar de decir necesito o necesitamos pedir ayuda, puede ser ataques de pánico que a veces nos pueden, pues se nos puede sobrepasar todo este ciclo de ansiedad y de estrés que estamos sufriendo. Y un ataque de pánico pues son momentos o situaciones muy estresantes que incluso pueden desbordarnos hasta el punto de poder necesitar una ayuda externa. Ya no solamente digo ayuda externa a nivel profesional, a nivel de salud mental, sino también pues muchas veces el apoyo en la familia, en los amigos, también una comunicación abierta puede ser una actitud positiva a poder llevar a cabo. Estamos hablando de la ansiedad en los padres, ¿no? Esto tiene un impacto en el bebé, o sea, al final el bebé es capaz de percibir que sus padres están pasando por un episodio de ansiedad e incluso, como acabas de decir, que bueno, que pueden tener un ataque de pánico. Sí, sí. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. Bueno, yo soy enfermera pediátrica y trabajo en las urgencias del hospital 12 de octubre y nosotros donde más vemos esta repercusión es sobre todo en una dolencia típica de los neonatitos y de los lactantes, que son los cólicos del lactante. Ajá, sí. Los cólicos del lactante, así para un poco para que nos entiendan los oyentes, que muchas veces yo creo que el darles información sobre las cosas les puede facilitar luego mucho en su vida habitual, ¿no? Sobre todo en la crianza de los niños. A lo mejor a una madre o unos padres que acaban de tener un bebé que les den una información sobre qué son los cólicos del lactante, por qué están sucediendo, pues se lo pueden tomar a lo mejor de una manera un poco más racional y pueden solventarlo un poco mejor. Pues al final los cólicos del lactante tenemos que tener claro que no es una patología, no es una patología, o sea, es un proceso benigno, es un proceso fisiológico, muchas veces por autorregulación del recién nacido porque son muy maduros. Entonces, pues empiezan con llantos inconsolables, sobre todo con un pico máximo, empieza la incidencia a los 15 días, con un pico máximo al mes y medio de vida y pueden incluso continuar hasta los 3-4 meses de vida. O sea, que es un periodo que es extenso. Sí. Hay que explicarles a los padres que entra dentro de la normalidad. De hecho, la Asociación Española de Pediatría nos dice que uno de cada cuatro niños puede padecerlo, pero sobre todo diferenciar que no es una patología, es un cuadro normal, es un cuadro benigno, donde muchas veces el niño pues mantiene un llanto inconsolable, que además es muy típico que sea por la tarde o que se inicie cuando va a empezar la noche y que se haga mucho... Cuando estamos más cansados, claro. Exactamente, cuando estamos más cansados y se haga más visible o con mucha más repercusión en la madrugada. Wow. Entonces, al final, pues entender que es un proceso habitual y un proceso normal. ¿Cuál es la preocupación, imagínate, de unos padres que son primerizos, que el bebé tiene 15 días, que llevan sin dormir a lo mejor 6 días seguidos? Porque esto sucede, ¿no? Porque el bebé se tiene que autorregular. Entonces, el bebé lo que está haciendo en todo momento por su inmadurez neurológica, es decir, necesito regular mi sueño vigilia. Por lo tanto, duerme a 10 horas, se despierta y también la necesidad de la madre de alimentarle, de proporcionar unos cuidados básicos que van ligados a todo el proceso de yo tampoco descanso, yo he dejado de hacer mi vida social para dedicarme 100% a la crianza del bebé. Además, un bebé que, por decirlo de alguna manera, sobrevive por mis cuidados, ¿no? Porque son completamente indefensos. Entonces, todo esto se suma con el que no paran de llorar, no paran de llorar, tres horas de llanto continuo, imagínate así durante, a lo mejor, tres noches seguidas, en el que la desesperación de los padres es brutal. Lo primero, por desconocimiento. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Yo a mi hijo le está pasando algo? ¿Tiene algo en el intestino? ¿Tiene algo a nivel abdominal? ¿No le estoy dando bien de comer? ¿Mi lactancia no es eficaz? Entonces, al final eso crea una serie de sensaciones que hacen una desesperación brutal en los padres. Y que desembocan en un nerviosismo que también afecta a que esos llantos se hagan mucho más estables, mucho más prolongados, porque al final el apego que hacemos, si yo estoy nerviosa al niño, le transmito ese nerviosismo y ese estrés, y al final el niño me responde con la misma rutina. Entonces, al final eso se hace un círculo vicioso que muchas veces es ineficaz. Entonces, es muy curioso ver a los padres, según entran por la puerta de urgencias, porque además en urgencias pediátricas, el primer pilar que se encuentran de asistencia sanitaria es la enfermería, porque estamos en el triaje. El triaje es donde nosotros evaluamos el motivo de consulta del niño y qué le pasa. Entonces, muchas veces llegan al triaje y lo primero que hacen, ves la cara de desesperación. Muchas veces, ya cuando veo con el bebé, el bebé no para de llorar y los padres desencajados, con unas ojeras hasta aquí abajo, completamente de decir, o sea, dime qué le pasa al niño porque ya no puedo más. Muchas veces lo primero que hacen es que te lo tiran a los brazos, en plan, dime qué le pasa y por favor, hazle que se calle. Pero ya a nivel desesperado. Entonces, yo creo que en ese momento lo primero que tenemos que transmitirle a los padres, desde ese punto de asistencia, es tranquilidad y decirles tranquilos porque es un proceso completamente normal y es un proceso completamente benigno. Sí que es verdad que hay otras causas que pueden desencadenar que esos cólicos se alteren. Por ejemplo, que tengan alguna intolerancia, sobre todo los niños alimentados con lactancia artificial, pues por las típicas alergias a la proteína de leche de vaca o también muchas veces, pues por el propio nerviosismo que hace que esos cólicos o esos llantos aumenten o incluso dolencias intestinales, pues por la inmadurez que tiene el sistema digestivo. Pero que eso es normal, ¿no? Es simplemente explicarles, darles tranquilidad y en el momento que te echan al niño en brazos, por decirlo de alguna manera, que te lo dan, tú simplemente con coger al niño, mostrar tranquilidad, muchas veces la experiencia y sobre todo el saber, lo que os digo, la falta de información que hay en muchos padres primerizos, ponerte el niño en el pecho, apretarlo un poquito a ti, o sea, simplemente poner el abdomen del bebé contigo, hacerle un movimiento de mecerle, simplemente esto y darle tranquilidad, instantáneamente, en el 90% de los casos, los niños se calman. Y claro, los padres te miran como diciendo, ¿qué has hecho? Esto es magia, ¿no? Esto es magia, o sea, yo llevo tres días sin dormir, sin soportar más el llanto, que ya no puedo más y tú en un segundo, simplemente con dos técnicas que son súper fáciles, le has conseguido calmar y el niño se ha callado, ¿no? Pues eso es súper importante, por lo que me preguntabas, que realmente las técnicas o la tranquilidad, el estar tranquilo o el tener simplemente uso de razón o como un decir, yo controlo lo que estoy haciendo, es un vínculo que al apego del niño hace que también se sienta como en paz, se sienta relajado, se sienta tranquilo, ¿no? De ahí la importancia de darle información a los padres, sobre todo para saber manejar este tipo de situaciones, que yo entiendo que lo que decíamos al principio que son difíciles, ¿no? Pero que siempre se puede llegar a ello. Y hablando de información, ¿vale? ¿Qué consejos en tu experiencia o estrategias los padres pueden utilizar para manejar o tratar incluso de reducir esa ansiedad? Pues a ver, sobre todo, aunque sea muy difícil, que estén tranquilos, estén tranquilos, porque yo creo que cuando estamos nerviosos, estamos cansados, ya no solamente el vínculo con el bebé y todo lo que el bebé nos puede ocasionar, también es la relación interpersonal con la pareja. Entonces, nosotros sí que muchas veces les decimos que tienen que intentar estar tranquilo y que si hay algo que no funciona, que busquen ayuda externa para que se solucione, al igual que mucho apoyo a nivel familiar y de amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, si un bebé no para de llorar, esto hace que yo esté cansada, que no haya dormido durante tres días, y eso discuta con mi pareja, nosotros sí que recomendamos, porque hay mucha falta de información, porque lo que te decía antes, los cólicos del lactante no son dañinos para el bebé, ni mucho menos. Pero la consecuencia del estrés de los padres hacia el bebé sí que puede producir una lesión grave en el niño, ¿no? Entonces, ante esos casos, nosotros siempre recomendamos que se tranquilicen, que cuenten hasta diez, y que ante un momento de lo que te decía antes, de pánico o de estrés o de discusión con mi pareja porque ya no puedo más, el niño siempre está en un lugar seguro, ¿vale? Es decir que, pues mira, yo estoy muy nerviosa porque a veces la ira y el nerviosismo hace que perdamos los papeles de manera inconsciente. Entonces, en ese momento es tranquilo, respira, cuenta hasta diez y coloca al bebé en lugar seguro, aunque no pare de llorar, déjalo en una cuna. Y ya posteriormente, pues, liberamos tensiones, discutimos, intentamos relajarnos, contamos hasta diez, les decimos que hagan técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque si yo en el momento de que estoy con ira, que estoy nerviosa, tengo al bebé en brazos, muchas veces de manera no intencionada, porque además casi siempre suele ser de manera no intencionada, lo que podemos hacer es sacudir al bebé, incluso apretar nuestras manos al toras del niño, ¿no? Entonces, al final, sacudiéndolo y con representar esta ira de manera inconsciente en el niño, le podemos provocar lesiones muy graves. De hecho, ahora estamos haciendo un montón de campaña para la prevención del síndrome de sacudida o del niño sacudido, porque de manera inconsciente es un maltrato infantil. ¿Qué es esto? Esto que tú cuentas, ¿no? El apretar al bebé cuando no está nervioso. Sí, sí, en un momento de ira, por ejemplo, además es que coincide siempre entre los quince días y el mes y medio de vida, que son en el momento en el que aparecen los cólicos del lactante, que se juntan con la inexperiencia de los padres, padres primerizos y todo lo que hemos hablado, pues al final hace que un momento de ira, un momento de pánico, porque ya por desesperación no puedas más, sacudas al bebé y al sacudirlo, imaginaos que el bebé es muy inmaduro. Entonces, el cerebro, bueno, ya sabéis que el cráneo del recién nacido es móvil y va aumentando, tiene fontanelas, tiene espacios abiertos para poder maldearse al que el encéfalo crezca en su desarrollo. Pues al final el encéfalo lo que hace es que rebota en las paredes del cráneo y puede provocar hemorragias o lesiones que pueden provocar parálisis cerebral, puede provocar ceguera, sordera o incluso pueden provocar la muerte del niño. O sea, lo contamos porque ahora estamos haciendo mucho énfasis en la prevención del niño del síndrome de sacudida, porque parece que es algo que no sucede, pero sucede mucho y nosotros lo vemos habitualmente en los servicios de urgencias pediátricas en las UCI pediátricas y al final puede incluso llevar a la muerte del bebé. Entonces, el mantener al niño en un entorno seguro en todos estos momentos y el poder controlar esta ansiedad es fundamental para evitar males mayores. De hecho, es un tipo de maltrato infantil, pero claro, para los padres que lo han hecho son de manera totalmente inconsciente, pero al final le estás provocando o le puedes provocar una lesión grave. Entonces, ante esto, pues mucha información y mucha prevención para que no suceda algo, que es completamente evitable, ¿no? Me acabas de dejar completamente impactada, la verdad. Creo que son sugerencias muy útiles y que para padres y madres que nos estén escuchando que probablemente no tengan esta información, como tú digas. Exactamente. Como tú dices, seguro que si a mí me ha removido, me imagino que no seré la única y a muchos de ellos también le pasará. Susana, ¿algo más que quieras compartirnos para nuestros oyentes que estén pasando, por una situación así? Sí, sí. Pues nada, simplemente yo creo que hacerles entender que es algo completamente normal, que la ansiedad y el estrés va a estar presente siempre en todo proceso de crianza. Cuando tenemos un hijo yo creo que esa preocupación siempre está presente, siempre es constante, pero sí que es verdad que cuando identifiquemos estos signos de alarma, intentar entenderlos, intentar si por nosotros mismos no podemos solucionarnos, apoyarnos en nuestro entorno, nuestra pareja, nuestra familia y si no pues buscar ayuda, ayuda de profesionales, que yo creo que el ir a un psicólogo o el ir a una especialista en salud mental jamás tiene que ser un tabú, que muchas veces es un tabú el hablar de salud mental para nada, porque nos puede solucionar muchos problemas y pueden facilitarnos al final nuestra vida y sobre todo el apego y el desarrollo de nuestro hijo, porque muchas veces he leído un montón sobre esto y artículos científicos y hay mucha, como mucha controversia en si los cólicos por ejemplo del lactante están sucedidos porque es algo fisiológico o algo, una patología que les suceda a nivel orgánica o es también el manejo de los padres en cuanto a estrés y ansiedad que hace que esto se empeore o que puedan, digamos, mantenerlos en el tiempo. Por lo tanto, mucho apoyo, identificar estos signos de alarma y sobre todo pedir ayuda, que yo creo que hoy en día tenemos unos profesionales súper formados en este ámbito de hecho estos podcast les van a venir fenomenal para saber que la salud mental está ahí y que hay que cuidarla y sobre todo que hay que recurrir a profesionales para solventarlo. Sí, tú lo has dicho, normalicemos. Normalizarlo, exactamente. Son cosas habituales y en el momento que deja de ser habitual, pues pedir ayuda para poder solventarlo. La verdad es que sí. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotros. Creo que has hecho o has trasladado un mensaje muy importante y es, esto pasa cuando les pase a los padres o a las madres no están solos y que cuando vean un signo de alarma que trasciende lo que podríamos llamar el típico estrés, pedir ayuda es fundamental porque pedir ayuda desde luego es un signo de fortaleza, no de debilidad. Exactamente. Así que muchas gracias. Seguiremos en el club explorando nuevas formas de mejorar nuestro bienestar mental y nuestro bienestar físico. Así que esperamos tenerte de vuelta pronto. Muchísimas gracias. Yo encantada de participar y de intervenir en esta iniciativa que me parece que puedo ayudar a muchísimos oyentes. Así que muchas gracias por todo y muchas gracias a la Fundación Amir también. Gracias.